La historia antigua de la lotería ¿Sabías qué? Los juegos de azar siempre han sido comunes en las distintas culturas alrededor del mundo y juegos similares a la lotería llevan miles de años en circulación. El que no, es el antecesor más antiguo de la lotería del que se tiene registro y ha sido practicado en China desde hace más de 2000 años. Juegos similares surgieron durante la época del imperio romano y mantuvieron su popularidad en las sociedades europeas. En los Países Bajos, las loterías públicas se volvieron una forma popular de hacer recaudaciones en el siglo XV. Este tipo de juegos es el antecedente directo de las loterías nacionales y otros sorteos que se llevan a cabo en muchos países del mundo. Como nota interesante, la palabra lotería viene del holandés lot, que significa destino. No te arrugues cuero viejo, que te quiero pa' tambor, el tambor.